La eliminación del City, sorprendente por el Wigan, en un solo disparo. No hay nada sorprendente. Ahí lo intentaba el Kun Agüero. Buena parada del Guadameta. Está espectacular. Y aquí es donde venía el lío. Minuto 47, Fabian Belz se va expulsado y ya empieza el intercambio de palabras entre Guardiola y Thomas Kuh. Joder, qué fuerte. No pilla la entrada. ¿Qué pasa? Bueno, pues se va al túnel de vestuarios y ahí está Guardiola con Kuh, el técnico rival. Ahí hay un intercambio con Paul Kuh. La parte, claro, Guardiola. ¿Quién la parte de Guardiola? Debo decirlo al que ataca. No, 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 no. Se lo llevaba a parte del cuerpo técnico y ahí va él. Lo que pasa es que corta la televisión inglesa, la imagen, estaba llevándose, se estaba llevando a los jugadores. Minuto 79, única ocasión del Wigan y Will Grigg que marcaba el tanto histórico. Es un fallo de Kyle Walker, terrible. Se ha costado 58 millones de verano. Y con ese gol acababa el encuentro. Mientras la afición del Wigan celebraba invasión de campo, la afición del City se enfrentaba a la policía. Y ojo a esta imagen de un aficionado con el Kun Agüero. ¿Le pega el Kun o qué? No, la ha pegado el aficionado. La ha pegado el aficionado. El aficionado le pega. Y el Kun. Frenpene, míralo. Ahí llega. No la ha llegado a dar. No la ha llegado a dar de milagro. Pero se ha tirado en viaje. No la ha llegado a dar gracias al jugador rival que le echaba atrás del Wigan. ¿Pero cómo se ha colado la gente ahí? Es que hay invasión de campo. José, hola. ¿Sabe lo que ha ocurrido exactamente? ¿Qué ha pasado? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Josep. Aquí estamos en el estadio del Wigan. Prácticamente nos están echando ya. Y bueno, todo ha surgido en la primera parte con una entrada de Nathan Byrne a Kun Agüero. Al principio de la primera parte que ha sido terrorífica, la altura de la rodilla. Y que el árbitro ha señalado como falta, pero no ha sacado ni siquiera tarjeta amarilla. Luego viene, como acabáis de ver, la entrada de Delft, que sí que es roja. Efectivamente, Guardiola lo ha llegado a reconocer en la sala de prensa. Y en ese momento Kun va a decirle al cuarto árbitro, perdona, la mía ha sido exactamente igual y ni siquiera habéis sacado tarjeta amarilla. Entonces el entrenador rival se le encara y le empieza a decir que es un cagón, que deje de protestar, que siga jugando y que esa no es su labor. Kun le manda a callar y el entrenador le dice que no, que no se calla y le empieza a insultar. Comienzan a insultarse y justo señala el árbitro el final de la primera parte. Por lo tanto, van calientes ya al túnel de vestuario y ahí es donde el entrenador comienza a provocar a Kun y a Guardiola. Guardiola se mete, comienza a separar, hay unos empujones y en ese momento, ahí es cuando cortan las cámaras del ABC, los separan y va cada uno a los vestuarios. Y eso ocurre en la primera parte. En la segunda parte llega el gol del Wigan, la verdad es que el partido estaba bastante caliente, había entradas, la expulsión desde el Fasiro ha sido bastante importante y en la segunda parte, conforme termina, hay una invasión tercermundista de campo. O sea, yo jamás había visto esto, toda la afición del equipo rival a celebrar el título, o sea, perdón, el pase en este caso, que para ellos ha sido como... ¿Pero qué pasa con un agüero? ¿Quién le pega? ¿Un aficionado, agüero, al Kun? No, 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 un aficionado se acerca al Kun y le escupe. Entonces, claro, él en ese momento se gira y dice que va en un acto de defensa, como que va a recibir un golpe y él mismo también le empuja y parece que se golpean los dos y en ese momento llegan a separarlos todos. Pero es el aficionado el que se acerca y le escupe. Kun tenía miedo a que llevara cualquier tipo de cosa porque, en sus propias palabras, han pasado miedo. Han pasado miedo, ha saltado toda la afición del Wigan, gran parte, y se han vivido momentos de incertidumbre. Un aficionado ha llegado a escupirle a medio metro y por eso han forcejeado, se han medio dado un tortazo y ha sido un momento bastante tenso. Ha hablado Guardiola y le han preguntado por ese incidente en el túnel con Cook y si era Roja. Pero la bronca bien, que el City ha caído, ¿eh? Claro, claro. Cuál es de que, claro, con la bronca, el City, con una bronquita. Y el año pasado... No, que ha caído con un segunda B. Y el año pasado fracasó los cuatro títulos, ¿eh? Premier, Champions, Cup y este mismo título, Copa de la León. Bueno, que ha perdido, claro que la bronca va a esconder una realidad. Venga, lo que dice Guardiola. Para ellos han tenido una sola ocasión en 90 minutos. Pero van a aprovechar. Sí, pero cuando ha dicho lo de la posición me ha recordado a Xavi. Es que ha tenido un 80, el 3 por ciento, el rival tiene que reentrar la salva. Pero con ella, ¿eh? Venga, José ha preguntado a la afición. Vamos. Desilusión entre la afición del City tras el batacazo que supone caer en octavos de final de FA Cup ante un equipo de Ligue 1, el Wigan, en un partido que ha tenido, sobre todo, polémica. Congratulations to Wigan. I think we were very soft and City should have given a bit more respect than you did. Referee ruined the game. Disappointing. I think Wigan deserved it. They played better than we did today, so. What was the problem today for you? I think we didn't press like we normally do. Your feeling about the game? Rubbish. Pero son todos del City, ¿no? Y del Wigan. Pero es llamativo, porque dicen que están bien eliminados. Cuidado por eso. Es que tú escuchas a Guardiola y luego no piensas igual que sus aficionados. Porque los aficionados del City han dicho que están bien eliminados. Cuidado. Y han dicho, a Juan, mejor. No hemos hecho agresivos, lo merecemos. Tomás, yo sé que tú tienes unas ansias de querer criticar a Guardiola y ir a por a Guardiola y tal. Guardiola está a 15 puntos de Mourinho y le va muy bien. Si voto, no lo tengo en la Liga. Es verdad que sí, eso. Tomás, esto significa todo. El jefe le va a finir este año, ¿no? Este año le va bien. Pero a cinco títulos que ha perdido el cuatro año. Tomás, hagan lo que haga, Guardiola. Yo sé que tú te vas a meter con él, porque os ha hecho mucho daño. Yo no entiendo, pero te digo, deja que, bueno, pues le ha ido mal hoy. Ya está, ha sabido reconocer la derrota. Los aficionados también. No pasa nada. Esto es fútbol. Los aficionados sí, él no. Por reconocer la derrota, ha dicho que ellos han tenido una buena situación. Ha dicho que esto es fútbol. Está eliminado. Que entra el programa Tomás con la idea de Guardiola ha provocado una bronca en el vestuario. Guardiola no ha admitido que ha sido superior al Wigan. Guardiola, Guardiola, Guardiola. Y de repente las imágenes te quitan el argumento. No puedes atacar a Guardiola por ningún lado. Lo primero, en el túnel de vestuario se ha ido a frenar el entrenador rival. Y te ha dicho en rueda de prensa lo que ha dicho. En rueda de prensa, en rueda de prensa, en rueda de prensa, en rueda de prensa ha felicitado al Wigan. Guardiola va a calmarle al otro que está a tres metros y va a buscarle. Mira la que está liando el otro, tú mira la que está liando el rival. Se está diciendo de todo. Mira Guardiola. Mira la que está liando el rival. No, ponla en el principio. No, venga. Si le está pidiendo calma. Está apartando a los jugadores. No le pidas calma, mentira. ¿Cómo calma? Está apartando. Pon la declaración de Guardiola otra vez. Es que diga lo que le ha dicho el entrenador. Pon la declaración de Guardiola. Da igual, de lo que vemos. Le ha interesado. Le ha interesado. Ha hecho vale. Así es. Guardiola está apartando a los jugadores del jugador. La que gana es de meterle a una persona para él. Pero si le aportan en la hora, le dicen que los suyos le aportan. Lo quitan porque está ahí en medio. Pero en las imágenes de antes es Guardiola que está apartando a los jugadores. Y mira lo que ha estado ahora. Se le dice así a todos sus jugadores. Después de que han entrado el rival, se le ha ido su estuola. No, está llevándolo para hablar de fútbol. Y no va a meterse en la tierra. Y mira ahí. ¿Dónde va? Porque se los quiere llevar para hablar de fútbol en el vestuario. Y no va a hablar de tierra en la zurda. Mírale. Tú has dicho que tiene mal perder. Pero hay unas imágenes. Esto es en la media parte. Pero ha soído lo que ha dicho. Pero ha soído lo que ha dicho. Si ha explicado lo que ha dicho el rival. Pero está bien oír. Pero esto es televisión. Mira la imagen. Ay, Josef. Pero se la ha puesto antes en total. Pero es una otra vez lo que ha dicho Guardiola. Escucha que Guardiola muchas veces no ha dicho la verdad en rueda de prensa. Y no pasa nada. Guardiola muchas veces no ha dicho la verdad en rueda de prensa. Y estamos viendo una cosa que es una obviedad. Que me diga lo que ha dicho Guardiola. Estamos viendo una cosa que es una obviedad. El entrenador del Wigan se está yendo y Guardiola sigue. No, no, no. Se está yendo y Guardiola sigue. Que el que Guardiola en rueda de prensa la deja caer, la deja caer. Y muchas veces no dice la verdad. La imagen dice que en rueda de prensa no dice la verdad. No estoy de acuerdo. ¿Ya está? Lo que yo veo. Tomás ha dicho que esto es en la media parte que iban 0-0. O sea, lo había perdido. Pero le está esperando. Y sigue con él. Y sigue calmándole según vosotros. Le ha perdido la mano a la velocidad. Hasta que el hombre le dice vale, vale. Y no vea el vestuario. Le ha dicho con la mano. Guardiola es muy inteligente. Vamos a ver. ¿De verdad? Diego, Diego. Guardiola no es un santo. ¿De verdad? ¿Alguien se puede imaginar que Guardiola le está diciendo Guardiola con las imágenes que estamos viendo, Roberto? ¿De verdad te puedes creer que diga por favor quédate en tu lado? Pero mira el inicio de la movida. No, el inicio nada. El inicio... El inicio es... El inicio es la expulsión. El inicio es la expulsión de su jugador. Cuando el Wigan había dado bastantes patadas y no había visto ninguna tarjeta como la roja que había visto su jugador. Y empiezan a discutir y ahí se ve que antes de entrar al túnel de vestuarios empiezan a intercambiar. Y ya llegan al túnel de vestuarios y sigue la discusión. Yo no estoy diciendo que Guardiola tenga la culpa o la tenga el otro, pero desde luego que le diga por favor quédate en tu sitio, eso estoy convencido de que seguro que no. Hay dos colaboradores que se están acá. Ahí la reclaman. Es muy claro. Ahí la espera, le espera y le sigue hablando. Eso es. Porque como ha dicho el compañero... Compañero Becker, quita la foto que no se ve con la imagen, hombre, por favor. No es que con la imagen no se ve la parte derecha, hombre. A ver, Jaime. Primero va hacia el entrenador y empiezan a hablar de que se han expulsado de las patadas o lo que haga falta. Y cuando se da cuenta de que se ha armado, él hace la segunda acción de ir hacia los jugadores como intentando hacer el bueno de no nos vamos a jugar, pero vamos, al principio va directamente. Guardiola lo que hace es defender a sus jugadores porque el entrenador del Wigan cuando entran está atacando, insultando, como quieras decirlo, a un Agüero que es un jugador suyo y él lo que hace es meterse, y lo hace muy bien, meterse en medio para defender a sus jugadores y apartarlo. La segunda parte está diciendo cuando una vez que luego... Y fíjate cuando acaba la imagen, cuando acaba el vídeo, Guardiola vuelve otra vez al inicio del turno y hace así a sus jugadores para adentro. Eso es para retirar a sus jugadores del árbitro. Guardiola acaba de perder el partido, le han echado y va a poner paz. A ver, Sanpet, Roberto, que le hagan santo. Sanpet, Sanpet, no me vendáis a mí burras de pez Guardiola, que es especialista en montar numerito. Es la primera vez que me alegro que pierda pez porque así el Barça es el único equipo invicto ya que queda en Europa. Yo no me alegro de que pierda pez Guardiola. Que pierda un poco el señorito y se ponga jugador de fútbol. Que él fue. A mí me encanta que sea Guardiola así. Que no se esconda aparenteando una cosa y después cuando estás caliente y perdes, lo demostras. Me encantó Guardiola. Ese es Guardiola, la verdad. Y esos son los jugadores de fútbol. Resonás y te pones ciego y si podés pegar una trompa, desgraciadamente no voy con eso, pero la pegás. Ahí se puso un jugador de fútbol. Me encantó Guardiola. Porque él va siempre de niñito y le queda bien por facilidad de palabras, sabe manejarse, pero a mí me gusta este Guardiola. Loco, tú la has visto cuando se ha ido acercado a un traidor de Huigar. ¿Tú la has visto que ha venido palo? Los jugadores de fútbol somos así. ¿Me entiendes? Pero al entrenador tiene que dar un poco de ejemplo. Sí, bueno, pero sos ser humano, te calentás, perdieron desde la tercera. ¿Qué crees? Tranquilo, perdieron otro campeonato. El lobo siempre ha sido impecable. El lobo es un mentiroso. Por favor, Loco, por favor, te pido. Venga, perdón. No, te queremos, ¿eh? A ver, en seguida más. Declaraciones del entrenador del Huigar, que estamos ansiosos, ¿vale? En España me imagino que esté en tópica ya este señor. Venga, Sandra. Pero antes, Sandra, un poquito, a ver cómo va la encuesta. Si Marta tiene que cantar el himno de España en la final del Wanda. Ahí está, Marlora tú mismo, el que queráis. ¿Qué está ahí? A ver, Fermín. Pues van ya más de 10.000 votos ahora mismo. ¿10.000 ya? 10.987, exactamente. ¿Qué te parece, Loco? Genial, el chiringuito, genial. Es de locos. Qué atracción, qué poder, ¿no? Qué poder, ¿no? Yo creo que en Argentina están votando. También votan allí. Sí, mucha gente allí. Sí, mucha gente. Cada vez más. Esa. Cada vez más en Argentina. Tú también ayudas, que nos vean más allí. Sí, sí. Se amontona la gente. La pampa. ¿La gente te quiere más en Argentina o en España? ¿Dónde te quiere más la gente a ti? Oh, qué buena pregunta. Si hago comparación en España. No, no, porque hace poco que estoy en España y no he hecho nada, no he jugado. En Argentina he jugado. He sido primera figura, ¿no? El mejor. De todos equipos rivales. River-Boca, Boca-River. Como el Real Madrid, el Barça, más o menos. Eso es terrible. Pero sí, pero acá en España necesito.